Son las 6 de la mañana con 31 Minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana Santiago Fernández Vidal, es el presidente y director general de American Express en México. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Siempre un gran placer hablar contigo y un gran saludo para toda tu audiencia. Estimado Santiago y además estar a estas horas no es un asunto menor, así que te lo agradezco doblemente. ¿Cómo está American Express en esta primera mitad del 2024? ¿Cómo le ha ido particularmente en México? ¿Cuál es el estado de las cosas en la compañía que tengo en cabezas, estimado Santiago? Bueno, México, como te he comentado varias veces, se ha convertido en una de las operaciones internacionales más importantes en envergadura y en generación de innovación. Para American Express estamos muy orgullosos y esta ha sido función de un enorme grado de innovación que hemos introducido en el área de la aceptación de nuestros productos y sobre todo la innovación tecnológica. Esto sumado a que, como sabes, el mercado interno y el consumo privado ha sido uno de los motores que ha impulsado la dinámica económica en México. Y, por supuesto, hemos capturado ese movimiento viendo avance del consumo muy sostenido, sobre todo en toda la época de recuperación de pandemia. Y esta primera mitad del 2024 está mostrando una dinámica muy interesante del consumo que sigue creciendo a doble dígito y, por lo tanto, por encima de la inflación. Así que, con una muy buena perspectiva. Claro. ¿Y cuántos clientes tienen acá en México? ¿Lo desagregan? ¿Se puede saber? Mira, no lo podemos desagregar, pero sí te puedo decir que tenemos más de un millón de clientes. Y lo interesante es cómo operamos en los segmentos objetivos que han sido tradicionalmente la fortaleza de la marca, ¿no? Que tiene que ver con los segmentos de consumo de ingresos medios y altos y pequeñas, medianas y grandes empresas globales. Claro. Y vinculado, obviamente, estamos viendo un mercado mexicano, igual a escala global, pero en México muy competido porque están llegando jugadores en la parte digital, está creciendo la inclusión financiera. Ustedes están, como lo acabas de mencionar, en un segmento muy alto. ¿Cómo juega esto? ¿Juega, digamos, esta parte en términos de habilitar o a ustedes les juega más de la parte de se va dividiendo el mercado? ¿Cómo funciona la ecuación para ustedes en términos de estos nuevos jugadores? A nosotros nos parece fantástico. Nosotros, si te puedes analizar nuestro modelo, somos un operador virtual. De hecho, no tenemos sucursales, no tenemos instancias físicas de interacción con la marca a expensas de justamente nuestras salas de espera en los aeropuertos, que son una manifestación física donde los clientes pueden interactuar directamente con la marca, pero operamos de manera totalmente virtual y la tecnología es, te diría, el insumo clave en la mezcla que nos lleva a generar innovación y diferenciación. Entonces, toda vez que la tecnología está generando mayor inclusión financiera y una competencia sana en términos parejos, creemos que esto es bueno para la industria, sin duda. Claro. Amex está en México desde el siglo XIX. Eso siempre me ha sorprendido. Y recuerdo que empezó en Acapulco, ¿no? Ya desde... Sí. O sea, obviamente México fue el primer país fuera de los Estados Unidos. Pero lo que te quiero preguntar relativo a esa reflexión es, o bueno, ese dato, es cómo está comportando generacionalmente, que eso es interesante porque va siendo diferente, ¿no? ¿Cómo les ha ido en la parte generacional? ¿Cómo se van integrando las nuevas generaciones o cuál es el desafío ahí? Es una gran pregunta y la relevancia generacional siempre fue un desafío porque tradicionalmente la marca estaba asociada por ahí a valores más tradicionales o rígidos. Pero bueno, ha habido una gran transformación de la marca, no solamente en la narrativa, sino en la realidad de las propuestas de valor de producto y sobre todo, Rodrigo, la tecnología, ¿no? O sea, hoy en día nosotros, la adquisición, el alta de nuevos clientes se da pura y exclusivamente a través de canales digitales y más del 70% de los nuevos clientes que están ingresando a la franquicia son millennials o de generación Z, ¿no? O sea, que eso habla un poco de la relevancia generacional que están teniendo los productos o de la mano de toda la innovación tecnológica que hemos introducido y que continuamos introduciendo y que, como te decía, siempre ha sido un ingrediente clave en nuestra industria y hoy se ha convertido no solamente en un insumo clave, sino en la experiencia misma. Claro. Y ahí, ¿cómo lo evalúas? ¿Es el posicionamiento de marca, el servicio? ¿Qué es lo que resulta más atractivo para lograr este dato en términos del posicionamiento? Que entiendo es, y parecido, en Estados Unidos también están teniendo muy buena aceptación en nuevas generaciones. Correcto. Y el posicionamiento de marca, sin duda, es importantísimo. Pero si ese posicionamiento no tiene una bajada en la realidad a través de la experiencia concreta de las propuestas de valor y de la consistencia de la experiencia de servicio, que creo que es una de nuestras características claves y diferenciadoras, ese posicionamiento no se logra mantener, ¿no? Y creo que México es un ejemplo de cómo consistentemente estamos superando las expectativas que planteamos de cara a nuestros clientes y eso nos permite ser líderes absolutos en los segmentos del mercado donde operamos. Ahora, otro de los temas que está presente y que viene, pues es todo lo que tiene que ver con el ecosistema de pagos. ¿Cuál es la visión de ustedes relativa a él, la famosa RDM y todo este asunto que viene sin inmediato? Bueno, estamos observando y estamos cuidadosamente siguiendo los acontecimientos. Y como te decía al principio, me parece que es bueno todo este diálogo que busca empezar a integrar los actores tradicionales con nuevos jugadores que también están buscando tener un rol muy activo e importante y una dinámica importante en la industria. Entonces yo creo que es un buen comienzo y es una iniciativa que va a tener mucho espacio y mucho recorrido para continuar desarrollándose. Claro. ¿Y cómo lo observas comparado, por ejemplo, obviamente Brasil, Argentina, es interesante porque tienen ecosistemas muy dinámicos, ¿no? Pienso en Brasil. ¿Cómo lo ves en términos de la visión México? Creo que hay mucho potencial, Rodrigo. Si mirás índices, justamente dijiste dos mercados latinoamericanos que tienen penetraciones de uso mucho mayores a las que hay en México. Por eso México es un mercado tan atractivo y estamos viendo una entrada de tantos actores intentando capturar ese mercado no tradicional, vamos a llamarlo de alguna manera. Y me parece que la industria va a pasar por las etapas que vimos tanto en Brasil como en Argentina y otros países de integración, como te decía, de los jugadores tradicionales como bancos tradicionales o nosotros mismos y nuevos jugadores como neobancos, fintechs y toda serie de intermediarios que hay en la cadena de pagos que es muy compleja. Claro. Santiago, tengo que hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar, pues justo mencionabas hace un rato lo importante de las salas, acaban de hacer una inauguración relevante en México, pero me agarra el corte, entonces te pediría la bondad de tu tiempo y continuamos con la entrevista. A muchísimo gusto. Ahí escuchamos y estamos escuchando a Santiago Fernández Vidal, el presidente y director general de American Express en México. Vamos a un corte, regresamos. Son las seis de la mañana con 45 minutos, casi 46. Esta mañana está con nosotros, vía telefónica, Santiago Fernández Vidal, el presidente y director general de American Express en México. Santiago, en el bloque pasado hablabas obviamente de parte de los puntos diferenciadores de American Express. Unos tienen que ver con las famosas salas en los aeropuertos y acaban de inaugurar una. Preguntarte primero cuántas hay en nuestro país y lo segundo es cuál es la inversión más o menos de una de estas salas. Y sobre todo porque en el AICM, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, parece que se cortó. Entonces, ahorita voy a volver a repetir la pregunta a Santiago, que esta mañana está con nosotros. Él es el presidente y director general de American Express y acaban de inaugurar una. Y es interesante entender cuál es el nivel de infraestructura donde se demanda, sobre todo porque aquí en el aeropuerto tienen varias. Y en eso ahorita que me indiquen que ya recuperamos a Santiago. Santiago, que por cierto, decirle, aprovecho mientras lo lanzamos. Bueno, ya reportó el crecimiento económico Estados Unidos del segundo trimestre, ahora se lo voy a contar. Pero por otro lado, hoy los mercados están teniendo una caída. Pero bueno, ya lo abordaremos. Santiago, gracias por seguir con nosotros. Te preguntaba, bueno, inauguraron ustedes una sala en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primero, saber cómo encajan las salas, qué papel juegan en el ecosistema American Express y cuántas hay en México, cuál es la infraestructura. Bueno, como sabes, nuestra marca tiene mucho que ver con generar experiencias y obviamente el ADN de nuestros productos premium tiene mucho de experiencias de viaje. Y nos dio mucho gusto ayer anunciar la sala número 30 en nuestra red global Centurion Lounges. Es la sexta sala que operamos aquí en México, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y son más de 780 metros donde realmente hemos llevado nuestra creatividad e innovación al extremo para generar una experiencia única. Preguntabas el rol que genera en la sala, si es muy importante, se ha convertido en un elemento diferenciador muy preferido por nuestros clientes, quienes manifiestan que el disfrute del viaje comienza justamente en esa experiencia tan distinta que tiene poco que ver con una experiencia convencional de una sala de espera y se parece mucho más a un restaurante de alta gama, ¿no? Entonces hemos, y creo que genera una innovación muy importante del lado de la gastronomía o de la oferta gastronómica de la mano del reconocido chef Jonatán Gómez Luna, que recientemente ha sido galardonado con una estrella Michelin en su restaurante de Yic de la Ribera Maya y de la mano de la reconocida sommelier mexicana Sandra Fernández para justamente proporcionar una experiencia gastronómica muy basada en la gastronomía contemporánea mexicana y creo que genera algo único que no va a tener una experiencia similar en México y yo creo que en toda América. Así que estamos muy contentos. Interesante. Y entonces hay tres en la terminal 1, hay una en la terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y dónde están las otras dos? Y tenemos dos en Monterrey. Ah, en Monterrey están las otras. En el Aeropuerto de Monterrey. Claro. Y en esta parte, más o menos, no sé si puedes compartir eso, pero ¿cuál es la inversión de una sala de este tipo? Mira, es una inversión millonaria. Imagínate que hay más de 600 colegas dando el servicio que soporta una operación diaria que funciona de 5 de la mañana a 11 de la noche. Es como una función continuada donde hay que mantener esa consistencia de calidad y servicio. Y recibimos miles de visitas diarias. O sea, nuestras tarjetavientes nos visitan en promedio una vez por mes. Y en el caso de las tarjetavientes Black nos llegan a visitar hasta dos, tres veces. Entonces, sí es un beneficio muy preferido. Y como te comentaba antes, es la instancia donde la marca tiene esta interacción física con nuestros clientes. Entonces, es muy importante nuestro esfuerzo para garantizar excelencia en toda la experiencia. Claro. Y lo digo yo, es que estas salas, digamos, las que hay en, y sobre todo en el ICM, pues es un refugio, ¿no? Porque de verdad que la infraestructura luego, pues, ha quedado un poco atrás, ¿no? Y entonces eso ayuda. Y ahora, por último, vamos a ver en esta parte de la sala, Santiago. Esta es en superficie más grande que la de la terminal 2, que es grande, ¿no? Son dos pisos. O, ¿qué tamaño, digamos? No, no es más grande, pero suma a una plataforma total de más de 4.500 metros, que es el agregado de metros que tenemos en las seis salas que te comentaba que operábamos. Y con la novedad que recientemente hemos inaugurado un nuevo centro de producción y distribución que queda a 300 metros de la terminal 1 del aeropuerto y que nos da un gran salto de calidad y logística en todo lo que tiene que ver con la producción de, bueno, de los alimentos de primer nivel que ofrecemos como parte de la experiencia en los salones. Y dado el volumen en México, y pienso, pues, en otras grandes aeropuertos en donde hay muchos viajeros internacionales, obviamente Cancún, Guadalajara, quizás Tijuana, ¿se ve, digamos, en el futuro? Sí, estamos pensándolo. Ahora, recientemente hemos inaugurado en nuestra red global una apertura en el aeropuerto internacional de Hartfield-Jackson en Atlanta y en Ronald Reagan en Washington, D.C. Y estamos con planes de abrir en el aeropuerto de Haneda en Tokio para 2025 y en el aeropuerto internacional de Newark Liberty para New Jersey en 2026. Y de la misma manera continuamos evaluando la evolución de la preferencia de nuestros clientes para analizar futuras aperturas en México, que además se ha convertido en un mercado, o sea, siempre ha sido, pero se ha consolidado como un mercado de turismo receptivo muy, muy fuerte. Y esa es una estadística que nosotros vemos creciendo de una manera muy marcada cuando analizamos el gasto de aquellos tarjetavientes extranjeros consumiendo en nuestra red de aceptación en México. Y esos volúmenes están 70% por encima de donde estaban en el 2019 previo a la pandemia y continúan mostrando una evolución anual positiva. Entonces eso creo que habla de cómo se ha consolidado México luego de la pandemia y sobre todo los destinos clásicos, pero también nuevos destinos, como inclusive la Ciudad de México. Y eso me lleva a la otra parte que es las alianzas, ¿no? Porque justo ahora que decías Newark, anunció Aeroméxico un vuelo y ustedes tienen ahí estas alianzas, digamos, ¿no? En este caso con esta aerolínea. Bueno, nos gusta decir que es una de las alianzas más exitosas y ya más tradicionales en la industria de servicios financieros. Son ya muchísimos años y somos dos marcas que compartimos una filosofía de excelencia y de superación. y tenemos una cantidad de diferentes productos y promociones que apuntan justamente a marcar esa diferencia y creo que la potencia única que traen las dos marcas unidas. Claro. Pues Santiago, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Igualmente. Un abrazo grande y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a Santiago Fernández Vidal, presidente y director general de American Express en México.